Y aquí con chiquit mentir ¡Lsen azir de gluten! ¡Lsen azir de gluten ¡ stamping muguckú ruuu Me daocc бол Hm... Mato !! ¿Qué te lo colocó? No te voy a decir ¡Tati! ¡Qué bien! Se me lo tiró Se me lo tiró Para lo principal Rosalito Por ahí Venga, ven por allá ¡No! No, no, no. 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 No, no, no.